Me conformo con estar a tu lado Me conformo con hacerte feliz Me conformo con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti Yo quisiera conseguírtelo todo Y llevarte por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo, me conformo Cuando tengo tu amor Me conformo con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti Yo quisiera conseguírtelo todo Y llevarte por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo, me conformo Cuando tengo tu amor